Atención, intensa búsqueda de una mujer desaparecida en el Delta del Tigre el domingo pasado. Es esta chica que tenemos en imágenes, se llama Janina Braile, es de Rafael Castillo. Ella estaba junto a su pareja en una lancha esperando para guardarla. Esto fue el domingo pasado a las 7 y media de la tarde aproximadamente. La embarcación de repente se dio vuelta y la pareja cayó al río. El hombre fue rescatado inconsciente. La chica sigue siendo buscada. En este momento se está intensificando la búsqueda. Temen que pueda haber precipitaciones en el día de hoy y tener que interrumpir la búsqueda. ¿Qué es lo que pronostica justamente el tiempo en la zona del Tigre? No, por suerte viene. Para el día de hoy ya las condiciones han cambiado. Y se espera buen tiempo ya para la tarde. Ese día, el domingo que desapareció, fue un día muy clarito, muy lindo. De muchísima gente que fue al Tigre. Muchísima. Por eso, cuando viste las guarderías náuticas, hay mucha cola, sobre todo 7 y media de la tarde, cuando la gente quiere volver a sus casas, para justamente guardar las embarcaciones. Hay una larga espera. Esta pareja estaba esperando poder guardar la lanchita que tienen. Porque la habían facilitado, no sé si son de ellos. Y se dio vuelta. La pareja de esta chica lo rescataron inconsciente. De milagro lo encontraron. Y no hubo manera de encontrarla a Janina. La siguen buscando. No sabemos qué tipo de embarcación era y si ellos tenían todos los elementos de seguridad. Prefectura Naval lo que indica es que las personas que estén navegando tienen que tener los mínimos implementos de seguridad. Esta chica desapareció. Estaban por guardar la lancha, su embarcación en la guardería. Claro, es la hora típica cuando uno ya pasó todo un día de sol, de recorridos. Y decís, bueno, volvemos a casa, ¿no? Porque además a esa hora, 7 de la tarde, 6, 7 de la tarde, la Panamericana es una locura. Si vos guardás la embarcación a 7 y media, ya volvés tipo 9 y no hay tanto tránsito.